Carcelero, carcelero, no eres persona defente, tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siempre. De la cárcel me crees el rey porque te ampara la ley, tu cerebro está podrido y tu vida ya la has perdido. Vamos a hablar con Valentín, hola Valentín. Hola, buenas tardes amigos y compañeros de Boletín Tocampo. Bueno, ya conocéis a Valentín, es familiar de Belén Vázquez Campillo, que es esta chica que en la UTE de Villabona había tenido ya dos comas hepáticos y padeciendo hepatitis C y cirrosis. La llevaron al hospital, pero cuando le recetaron el tratamiento del Sobaldi y cuando se lo iban a dar resulta que la comunidad autónoma no se hacía cargo del gasto y desde luego las instituciones penitenciarias tampoco. Desde entonces pues se han dado una serie de pasos por parte de la familia, por parte de una abogada que se ha prestado a hacerse cargo del caso, por parte de alguna federación de asociaciones de afectados, etc. Y bueno, parece que las cosas han cambiado algo y bueno, ¿qué dices tú Valentín? Bueno, yo ante todo quería decir que esta es la situación de muchos procesos, no solamente en Belén Vázquez Campillo, pero claro, en principio estamos mirando por ella. Bueno, en principio la situación de Belén era una situación insostenible, era una situación de abandono institucional de la hostia por parte de instituciones penitenciarias, por parte de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, por parte de los Servicios Médicos de Villabona, en concreto del responsable, su director médico, también tiene parte y gran parte, que es en el módulo que está, que se supone que es una unidad terapéutica educativa, también tiene parte de culpa del abandono, la dirección, y bueno, era un abandono institucional y era, pues bueno, sangrante ya la situación, ¿no? Debo de corregir una situación que no bajó en precoma hepático, sino bajó en precoma por dos neumonías, ¿vale? Debido a la humilleta. Ah, bueno. ¿Vale? Sí, sí. Bien. En cuanto a la situación actual, bueno, la situación actual parece que va a cambiarnos. Belén la han cambiado los retrovirales, la están dando una pastilla para prepararla para la medicación preescrita, que no es el Sobali, es una… digamos que es el mismo principio activo. Esto lo estuve hablando con un señor de una asociación, con Antonio, de una asociación de hepatitis, que lleva atrás del año 93, y me dijo, bueno, que era el mismo medicamento, con el mismo principio activo, y de la misma casa farmacéutica y del Sobali. Déjame un pequeño inciso, ¿no? Porque en relación con lo que ha dicho Maribel Mora, pues ha habido algunas novedades, ¿no? Porque desde entonces, digamos que el Ministerio de Sanidad propuso, digamos, un plan estratégico contra la hepatitis C a las comunidades autónomas, con un plan de financiación a crédito, que todavía no está demasiado claro, las comunidades autónomas aceptaron el plan, y se supone, y por toda parte empezaron negociaciones con la farmacéutica, para que fuera bajando el precio a medida que la demanda aumentaba. Luego hablaban de tratar a 52.000 enfermos, las asociaciones de afectados dicen que hay 900.000 en todo el Estado en tres años, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto parece que ahora estamos experimentando los efectos de estos pactos o de estas negociaciones, que, bueno, no olvidemos que estamos en año electoral, que precisamente, digamos, el tema principal de esta campaña electoral es que es como si dijéramos el freno al neoliberalismo y a los recortes, ¿no? Y que, bueno, tampoco nos podemos fiar demasiado de estas promesas de político, ¿no? Que eso es proverbial, que no te puedes fiar, pero bueno, parece que esto ha tenido algún efecto, ¿no? Bueno, sigue tú, si quieres, Valentín. Yo, en concreto, querría decir que, bueno, que la campaña que iniciamos en su momento, tanto por parte de Montinto Cata como por parte de la solidaridad de todos los compañeros, y en especial de Juan, Juanito Sánchez, ya no me acuerdo, desde Madrid, un beso para él, y bueno, en especial, en especial para todos, ¿no? Porque todos os habéis puesto de vuestra parte. La campaña ha surgido de efecto, ¿vale? Llegó a conocimiento de la Consejería de Salud y al área de salud de instituciones penitenciarias. Hay que considerar también que estamos en una época, como tú ya dices, de lesiones. Sí, pero ahí también ha sido decisiva la intervención de la Federación de Asociaciones de Enfermos y Afectados y de trasplantados de hepatitis de hígado, ¿no? Sí. Bueno, a través de un señor que se llama Antonio, parece ser que él puso en conocimiento de instituciones penitenciarias desde la área de salud lo que estaba ocurriendo. parece ser que también lo puso en conocimiento de la Consejería de Salud de aquí, del Principado de Asturias, y bueno, parece ser que la pelota tomó una dimensión bastante importante. Pero bueno, digamos que la enseñanza que podemos sacar de esto es que si te callas te dejan morir, pero como es un tema tan sangrante, si te mueves, pues tienes posibilidades, ¿no? Bueno, sí, evidentemente. Evidentemente, si no hubiéramos iniciado y si la gente no hubiera remado el hombro y si este señor y Maribel Mora nos hubieran metido por medio, si la letrada que está haciendo un gran trabajo y además como un cariño, bueno, vamos, fuera de lo que estamos acostumbrados a que sea un letrado, ¿sabes? Y ella se llama Laura Guiarrizo, no es Guiarrizo, ni Gallizo, Guiarrizo. Y bueno, estamos muy contentos tanto con ella como con... Yo te quiero preguntar dos cosas, ¿no? Por un lado, digamos, por la falta de transparencia por parte tanto de instituciones penitenciarias como de la sanidad pública a la hora... Esto es enlazando con lo que comentaba Maribel en la entrevista que acabamos de poner antes, ¿no? Sí, bueno, eso no se va a ser contra. A la hora de proporcionar la historia clínica y de informaros sobre lo que estaba pasando, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, digamos, la lentitud, digamos, del juzgado de vigilancia penitenciaria en un caso tan urgente como este, que esta es la hora en que todavía no ha respondido nada, ¿no? Y que os dio, cuando le pedisteis audiencia, os dio para agosto y a la abogada para junio, dentro de un mes, ¿no? Sí, bueno, al juzgado de vigilancia penitenciaria el otro día presentó la letrada un escrito en la que contesta que, en cuanto a la audiencia, participe esa la letrada, que se conceden por ingreso a orden de petición y en función de la disponibilidad de fechas, de la agenda de su señoría, todo ello sin perjuicio de que la interna, única legitimada en el proceso, junto con el Ministerio de Fiscal, solicite audiencia con su señoría. A ver, esto a nosotros nos daban para el mes de agosto y a la señora letrada le daban cita para el mes de junio. En una situación tan sangrante y tan delicada como esta, en la que se le va a la vida a una persona. Y ya debería estar hablando en voz alta del juego de vigilancia, que es el encargado de tutelar los derechos de los presos. Aquí estamos hablando del derecho a la vida y del derecho a la protección de la salud, ¿no? Que son derechos muy importantes, ¿no? Y, bueno, pues aquí lo único que tenemos es burocracia y lentitud administrativa y eso. Bueno, esta señora se llama doña Elvira Gutiérrez Fernández. Hemos iniciado una campaña. En concreto, tú has hecho una carta más o menos modelo estándar para que le llegue tanto a... Bueno, pues que le llegue tanto a... Pues a la defensora del pueblo. A instituciones penitenciarias, a la defensora del pueblo, al juez de estado del... Que tanto habla Sonado sobre este tema. A José Manuel Cobos, subdirector general de coordinación de sanidad de instituciones penitenciarias, al centro penitenciario de Villamona, a la unidad de la agricultura y al director de prisión Luis Fernández. Eso se puede encontrar en Tocata.ifo. Bueno, y en cuanto a la información, digamos, de índole sanitaria, ¿cómo ha ido eso? Más bien, o sea, os han estado mareando y no os han informado gran cosa, ¿no? Bueno, a ver, lo que parece ser, ya te estoy contando, que ha cambiado el tema, que ha venido el internista, le han cambiado los retrovirales, me imagino que para potenciar el que no tenga una bajada de carga viral. Y bueno, para prepararla en principio con una medicación que es precedente a darle la teoría, se dice que es una medicación de última generación de Sobaldi con el mismo principio. Espera, espera, ¿quién lo va a pagar? ¿Sabemos quién lo va a pagar? Pues no sabemos quién lo va a pagar, pero parece que en principio la consejería. Yo creo que llegó el consejero al hospital, que le dio una bronca a la psiquiatra que la estaba viendo, y creo que fue el director que le dio la bronca a la psiquiatra, diciendo que esto estaba tomando unas dimensiones bastante importantes. Y bueno, creemos que es la consejería de salud, pero no estoy seguro. Bueno, eso contra lo que es preceptivo ilegal, porque quien tiene que pagar estos tratamientos es instituciones penitenciarias. Y ya ha habido varias sentencias judiciales, ya se lo dice la defensora del pueblo, ya habéis oído a Maribel Mora, ¿no? O sea, instituciones penitenciarias se están abandonando a los presos, se están negándoles el tratamiento por motivos de presupuesto, por pura ruindad. Y está haciendo dejación, o sea, todo lo que sea castigo y deber y privar de derechos, funciona de puta madre en las cárceles. Todo lo que sea la obligación que tienen de garantizar los derechos de los presos, funciona de puta pena, ya lo estamos viendo. Bueno, sí, yo he de decir que lo que es la enfermería es un psiquiátrico, con ruedas, ¿vale? O sea, que yo no tengo ni piel, ni cabeza, ocho funcionarios metidos dentro de una pecera. Y bueno, que yo lo llevan chavales que le llaman de apoyo. Y bueno, está lleno de chavales con patologías psiquiátricas. Y bueno, aquello está bastante mal, ¿eh? Queda poco tiempo ya. Entonces, vamos a ver si podemos comentar, pues, el tema de la demagogia, ¿no? El tema de lo que se ha hablado, también a raíz de la muerte del chaval este de Langreo, de Omar. De lo que se ha hablado, pues, en las cortes y en la prensa local asturiana y demás. Sobre, vamos, que hay como una especie de grupo de presión que, digamos, orquestado, dirigido por este Faustino, no me acuerdo cómo se llama. Faustino, no sé, ya, Sápico, sí. Sí. Gracias, Sápico. Que resulta que pase lo que pase en Villabona, la culpa la tiene que Ángel Yuste no le está, no está fomentando las UTEs y demás. Pero ellos, desde luego, sobre Belén no han dicho esto bocas mía, no han hecho nada. Ellos se supone, ella, Belén está en su UTE, está a su cargo. Ellos, si fueran honrados, si fueran sinceros en ese ánimo que dicen terapéutico y reensertador, pues, hubieran movido aroma con Santiago para que su chica no se muera. Y su indiferencia ha sido absoluta. Bueno, su indiferencia no, su egocentrismo. Ellos no ven más que su ombligo y sus intereses. Bueno, y la hipocresía, pues, eso, del PSOE, de Izquierda Unida, de Gaspar Llamazares, pidiendo la dimisión de Ángel Yuste, por el tema este de las UTEs, cuando, bueno, las UTEs, las UTEs, los módulos de respeto, esto no es más que demagogia, demagogia correccionalista, demagogia regeneracionista. Y, en realidad, lo que se produce tanto en las UTEs como en los módulos de respeto es, o sea, una vulneración de los derechos de los presos de tanto calibre como la que se pueda producir en el régimen especial de castigo o en los FIES, porque se meten en la vida de la gente y les imponen una serie de obligaciones que no están recogidas en el reglamento y no son legales, todo como chantaje para ir accediendo, digamos, a los beneficios penitenciarios. Y eso es una estrategia de degradación, no tiene nada de regeneración, ni de corrección, ni de reinserción, eso es todo lo contrario, eso es deshumanizar a una persona. Y esta es la mierda que esa izquierda que ha estado defendiendo una política criminal, que es la del derecho penal del enemigo, la del populismo punitivo, la que ve las cárceles como un negocio, la que hace de los presos ciudadanos de segunda categoría cuando no personas, esa es la política que ha estado defendiendo también la izquierda, cuando ha estado en el poder o en el parlamento o en las posiciones de poder que hayan podido ocupar Izquierda Unida u otras formaciones, que no se han opuesto de una forma coherente ni seria a la política criminal fascistizante que se ha impuesto por lo menos desde los años 90. Y ahora vienen con estas mamonadas, pues eso, que son pura demagogia, ¿no? Bueno, yo querría decir una cosa sobre este tema, vamos a ver. Sobre la unidad terapéutica educativa, yo quiero hacer un monográfico, o sea, lo que te digo, no me puedo defender más porque es que sería brutal. Y hay gente que, bueno, que están en los demás módulos y que conocen bien el funcionamiento de la unidad terapéutica educativa. Con respecto a una noticia que salió a través de internet que decía qué está pasando en la cárcel de Villagona, que decían que habían aparecido en los últimos meses tres difuntos presos y demás en el módulo 7 y los otros dos chicos canarios, esta entrevista es una manipulación bastarda por parte del señor Gaspar Llamazares y por parte de la unidad terapéutica educativa, porque tienen intereses enfrentados con la administración central, porque en su momento... Intereses enfrentados, no. Lo único que quieren todos son las mismas posiciones de poder y compiten por ellas. Esto simplemente es un intento de diferenciarse con rasgos superficiales, que además son falsos totalmente, hacerse los progres cuando de progres no tienen nada y hacer como que les importan los presos cuando precisamente no les importan, porque si les importaran harían frente a este tema del abandono de los enfermos de hepatitis C y se ocuparían del caso de Belén, pero no lo hacen porque les resulta conflictivo. Belén les ha importado un bledo y no han movido ni una pestaña en su favor. Bueno, ahora es cuando están realmente preocupados, pero bueno, a mí me da lo mismo, no están que estén preocupados, que no estén preocupados. Ahora a ver si intentan salvar la cara que nos vamos a reír, ¿sabes? Porque su verdadera cara ya la hemos visto. Yo lo que sí puedo decir es que yo intenté hablar con, bueno, de hecho hablé con Faustino, y le dije que quedó en llamarme a las dos y media del día siguiente para tener una entrevista a los dos. Yo pensaba en llamar a Laura y no llamó ni a Faustino. Oye, Valentín, ya tenemos que terminar. O sea, que si quieres decir unas palabras como despedida, ya podemos continuar, porque vamos a continuar. Quiero decir, aquí no hay que perder de vista el tema, aunque lo que tenemos hasta ahora, bueno, parecen bastante sólidas, pero son promesas y sabemos que no nos podemos fiar de las promesas de los políticos. Si no les obligamos, si no estamos ahí, bueno, es posible que la situación vuelva al principio, ¿no? Así es que hay que estar atentos, ¿no? Y seguir presionando como se pueda. Entonces, por ejemplo, esto del escrito este que está en internet, pues puede ser una manera, ¿no? Yo animo a los compañeros y amigos de Tocata que, por favor, que busquen en la página que hay una carta, un modelo de cartas para enviar a diferentes instituciones. Sí, en tocata.info. Están los correos electrónicos y que, por favor, vayan mandando cartas y hacer un poquito de presión entre todos. A ver si podemos llevar esto a buen puerto, ¿vale? Bueno, Valentín, continúo. Muchas gracias por todo y salud, compañeros, y salud para todos los presos de este puto país, ¿vale? Un abrazo y, bueno, pues continuemos en la lucha porque todavía es necesario. Los que mandan el presidio son sucios y mezquinos, como perros mal nacidos nunca pedirán perdón. Obediencia, autoridad, y dar palitas al preso, con tus señas de identidad, ¿cómo disfrutas con eso? Carcelero, 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 no eres persona desde que tu oficio es el más rastrero y tu corazón no asciende. De la cárcel te crees el rey porque te ha pagado la ley. Tu cerebro está podido y tu vida ya la has perdido. Carcelero, carcelero, no eres persona decente, tu oficio es el más rastrero.